Las y los paratletas mexicanos la están rompiendo en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Mónica Rodríguez logró que México consiguiera su medalla de oro número 100 en la historia de su participación. Junto con su guía Kevin Aguilar, ganaron la final en la prueba de los 1500 metros clasificación T11. Pero además, lograron un nuevo récord mundial en la competición al concluir con un tiempo de 4.37.39. La delegación mexicana continúa cosechando triunfos en los Juegos Paralímpicos. Hasta ahora, llevan un total de 107 medallas de bronce, 90 medallas de plata y ahora un centenar de medallas de oro. ¿Quiénes más están haciendo historia en Tokio 2020? Amalia Pérez es una de las grandes deportistas paralímpicas mexicanas. Tokio es su sexta participación en unos Juegos y desde su debut en Sydney 2000 la hemos visto en el pódium. Amalia se llevó el oro para México en powerlifting al lograr levantar 131 kilos. Con esto le ganó a Rusia Kusieva de Uzbekistán, quien ganó la plata al levantar 130 kilos. Por cierto, Amalia Pérez junto con Juan Diego García fueron quienes portaron la bandera de México en la ceremonia de inauguración de estos Juegos. Jesús Hernández es otro de los medallistas. Luego de haber ganado bronce en Río de Janeiro, regresó a Tokio 2020 a ganar el primer lugar en la prueba de 150 metros combinado individual clase SM3. Otra medallista en la categoría de lanzamiento de bala individual F54 es Gloria Zarza. Tras un lanzamiento de 8.06 metros, la originaria del Estado de México logró conseguir el segundo lugar y la primera medalla de plata para México en estos Juegos. Pero además y hasta el momento, Tokio 2020 también le ha dejado a la delegación mexicana 5 medallas de bronce. ¿Quiénes las consiguieron? Rosa María Guerrero Cazares en lanzamiento de disco F55. Diego López Díaz en natación, 50 metros dorso, clasificación S3. Lenia Rubalcaba en judo femenil, 70 kilogramos. Eduardo Adrián Ávila en judo varonil, 81 kilogramos. Y Fabiola Ramírez en natación, 100 metros dorso, clasificación S2. Con esto México se coloca en el lugar número 21 de los Juegos Paralímpicos en Tokio 2020. Seguramente más atletas mexicanos seguirán triunfando, así que no olvidemos seguirles la pista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!